Música Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecerle noticias de la Iglesia. Hoy es domingo 27 de abril del 2014. Hoy, segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia y ha sido canonizado Juan Pablo II, junto a él uno de sus antecesores, Juan XXIII. La Iglesia Católica está allá de alegría. Felicidades a todos. Esta semana también ha sido noticia el llamado del Papa a una mujer casada con un divorciado, a la cual le habría dado permiso para comulgar. El Vaticano desmintió esta noticia. El Papa ha conseguido un año santo a todas las diócesis de España con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, a partir del próximo 15 de octubre. Juan Pablo II ya es santo. Él es el santo que todos hemos conocido, el que ha pasado por muchas de nuestras ciudades y el que nos ha lanzado a la evangelización sin tener miedo. Seis millones de fieles han participado de la ceremonia de canonización en Roma. Fueron 26 años y cinco meses los que Juan Pablo II gobernó la Iglesia, convirtiendo su pontificado en el tercero más largo de la historia de la Iglesia Católica. Apenas iniciado el pontificado, en octubre de 1978, en México, enero de 1979, Juan Pablo II se dio cuenta de la importancia de los viajes apostólicos. Aunque ya Pablo VI había hecho viajes internacionales, él fue quien de verdad abrió camino a una nueva presencia del Papa en el mundo. Entre sus viajes dentro y fuera de Italia, recorrió un total de 1.247.613 kilómetros, es decir, 3,24 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Fueron 14 dentro de Italia y 104 fuera, en los que visitó 129 países. Habló a cada uno en su lengua, pues dominaba el italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como el polaco. Además, tenía suficientes conocimientos del checo, lituano, húngaro y conocía algo el japonés, tagalo y varias lenguas africanas. Con todo, nadie podrá acusarle de no haber sido obispo de Roma, a pesar de haber pasado 822 días, más de dos años y tres meses, fuera del Vaticano. Lo corroboran las 301 visitas a parroquias en Roma, su diócesis, donde era querido con una devoción inigualable. En su largo pontificado, Juan Pablo II leyó más de 20.000 discursos, que sumaron un total de 100.000 páginas. Además, publicó más de 100 documentos importantes, incluyendo 14 encíclicas, 45 cartas apostólicas y 14 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 28 motu propio. Juan Pablo II recibió a 1.512.300 personas, 387.100 en las audiencias generales de los miércoles, 140.200 en audiencias particulares, 368.000 en las ceremonias litúrgicas y 617.000 en el Ángelus de los Domingos. Las más de 1.160 audiencias generales en el Vaticano congregaron a 17,64 millones de personas. Al frente de la Iglesia nombró a 231 cardenales, sus consejeros y asesores más cercanos, en nueve consistorios convocados para la creación de los mismos. Se reunió con más de 1.590 jefes de Estado o de Gobierno. Recibió a 426 jefes de Estado, reyes y reinas, 187 primeros ministros, 190 ministros de exteriores y recibió las cartas credenciales de 642 embajadores. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar una sinagoga en Roma, abril 1986, una mezquita, Gran Mezquita Omeya de Damasco, mayo de 2001. Además, dio conferencias de prensa en los aviones y en la oficina de prensa de la Santa Sede, 24 de enero de 1994. Publicó libros de prosa y poesía. Añadió cinco nuevos misterios al Rosario, en octubre de 2002. Convocó una jornada de perdón, año jubilar 2000. Inventó y convocó las jornadas mundiales de la juventud y de la familia. Juan Pablo II ha sido el primer papa, Benedicto XVI le siguió a continuación, en publicar durante su pontificado cinco libros de carácter personal, es decir, no magisterial. Cruzando el umbral de la esperanza, en 1994, Don y misterio, en 1996, Tríptico romano, de 2003, Levantaos, vamos, 2004, Memoria e identidad, en 2005. Pero todas estas cifras son sinónimo de trabajo, no necesariamente de santidad. Esta, que reside en la motivación que le animaba a hacer todo lo que hacía, que era Cristo, quedó de manifiesto con las últimas palabras que dijo antes de morir, en polaco, déjenme ir a la casa de mi padre. También fue el primer papa que entró en la celda de una cárcel en diciembre de 1983 para reunirse con quien estuvo a punto de asesinarle, Alí Aska, el turco que atentó contra su vida en mayo de 1981. Celebró misa en la comunidad católica más al norte del mundo, a 350 kilómetros del círculo polar ártico, en Tromso, Noruega, en 1989. Junto a Juan Pablo II fue canonizado otro gran papa, Juan XXIII, que será recordado en la historia como el papa del concilio y que fue conocido ya en vida como el papa bueno. Juan XXIII, Ángelo Giuseppe Roncalli, nació en Soto y el Monte, Bérgamo, el 25 de noviembre de 1881 y falleció en el Vaticano el 3 de junio de 1963. Gobernó la Iglesia Católica entre 1958 y 1963. En su dilatada labor apostólica ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia Católica en el periodo de preguerra. Fue visitador y delegado apostólico en Bulgaria, Turquía y Grecia. A finales de 1944 fue designado nuncio apostólico en Francia, donde permaneció hasta 1953. Sus encíclicas, Mater e Magistra 1961 y Pache e Minterris 1963. Una argentina casada con un divorciado habría recibido la llamada personal del papa quien le habría permitido comulgar. La Iglesia se conmocionó con la noticia. El Vaticano no tardó en desmentirla. La oficina de prensa de la Santa Sede emitió esta semana un comunicado en relación a una llamada telefónica del papa a una mujer argentina casada por lo civil con un divorciado a la que el Santo Padre habría dado permiso para comulgar a pesar de su situación irregular. El comunicado asegura que la oficina de prensa no informa ni comenta sobre las relaciones personales del papa, lo cual incluye diversas llamadas de teléfono. Asegura que las noticias sobre dichas llamadas no tienen por lo tanto confirmación alguna de fiabilidad y son fuente de malentendidos y confusión y advierte que hay que evitar deducir de esta circunstancia consecuencias relativas a la enseñanza de la Iglesia. La doctrina católica sobre el acceso a la comunión de las personas que viven conyugalmente sin estar casadas por la Iglesia es la siguiente. Escritura Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera Lucas 16, 18 Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz pues el que sin discernir come y bebe del cuerpo del Señor se come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios 11, 27, 29 Catecismo El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental Número 2390 Magisterio El fiel que está conviviendo habitualmente more usorio con una persona que no es la legítima esposa o el legítimo marido no puede acceder a la comunión eucarística En el caso de que él lo juzgara posible los pastores y los confesores dada la gravedad de la materia y las exigencias del bien espiritual de la persona y del bien de la iglesia tienen el grave deber de advertirle que dicho juicio de conciencia riñe abiertamente con la doctrina de la iglesia También tienen que recordar esta doctrina cuando enseñan a todos los fieles que les han sido encomendado Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar El Papa Francisco ha concedido la gracia de año jubilar teresiano a todas las diócesis de España desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre de 2015 con el fin de celebrar la solemnidad del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa de Jesús Durante el año santo teresiano se conceden las indulgencias propias del jubileo de los santos indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos con las condiciones acostumbradas confesión sacramental comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa Más adelante se comunicarán los templos donde los fieles puedan conseguir la citada indulgencia Asimismo, el Santo Padre ha concedido al Presidente de la Conferencia Episcopal y al Obispo de Ávila la gracia de impartir durante el año jubilar la bendición papal con la consiguiente indulgencia plenaria a todos los fieles cristianos presentes en las celebraciones que se determinen y que, verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad hayan asistido a los ritos sagrados y cumplan con las condiciones citadas Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y murió en Alba de Tormes, Salamanca en 1582 fue beatificada por Pablo VI en 1614 canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada Doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970 en 2015 celebramos el quinto centenario de su nacimiento Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la canonización de dos papas santos y al supuesto permiso para comulgar de una mujer no casada por la Iglesia El Papa Francisco ha querido unir la canonización del Papa Juan Pablo II con la de uno de sus predecesores el Papa Juan XXIII los dos fueron padres conciliares uno intervino en el Concilio Vaticano II convocándolo y presidiéndolo como Papa y el otro fue un padre conciliar un obispo que intervino en él como obispo de Cracovia ¿Por qué lo ha hecho el Papa Francisco? De hecho, ha tenido que hacer una excepción porque al Papa Juan XXIII no se le había reconocido el milagro que la Iglesia por lo general exige para dar el paso de la canonización lo ha hecho porque quería dar a todos una enseñanza la Iglesia es una una pero dentro de ella se puede vivir la santidad, el amor al Señor el amor a la Iglesia con sensibilidades diferentes esta es la lección que el Papa Francisco quiere darnos a todos la Iglesia tiene muchos hijos con esas distintas sensibilidades todos son hijos de la Iglesia y todos estamos llamados a la santidad efectivamente el Papa Juan Pablo y el Papa Juan XXIII tuvieron sensibilidades distintas y formas diferentes de actuar es evidente cualquiera que los conozca lo sabe perfectamente pero de ahí a concluir como algunos están haciendo que estamos ante un Papa de izquierdas Juan XXIII y un Papa de derechas Juan Pablo II un Papa progresista y un Papa conservador hay una gran distancia eso simplemente es falso cualquiera que conociera al Papa Juan XXIII sabe que lo último que se podía decir de él es que era progresista y de izquierdas que barbaridad a uno le dan ganas de reír ante la atrevida ignorancia o la malicia de esas personas Juan XXIII ni en sueños ni en deseos hubiera querido jamás que el concilio que él convocó se aplicara en una clave de ruptura con la tradición como más tarde tuvo que denunciar Benedicto XVI que en buena medida y en muchos lugares se había aplicado él convoca el concilio precisamente para poner al día a la iglesia el famoso ayornamento pero volviendo a las raíces volviendo a las fuentes no huyendo de las fuentes rompiendo con ellas sino volviendo a las raíces y volviendo a las fuentes eso es lo que el Papa Juan XXIII quería y por tanto eso no tiene nada que ver ni mucho menos con una aplicación de los decretos conciliares en clave de ruptura en cuanto al Papa Juan Pablo II efectivamente fue un hombre vital decisivo para acabar con la dictadura terrible sanguinaria del comunismo en el mundo pero hay que leer sus encíclicas sociales solicitud de rey social y de abone de Cersens por ejemplo para darse cuenta de que para él el tema social era tan importante como lo fue la cuestión de la familia o la defensa de la vida es decir los clichés aplicados a estos dos grandes personajes resultan repito risibles ridículos incluso puede ser que hasta ofensivos lo que sí que es cierto es que eran diferentes eso es lo normal es decir cada Papa va a completar la tarea del anterior ¿por qué? porque nadie es perfecto nadie somos seres humanos tenemos nuestros defectos como pecadores y tenemos nuestras limitaciones y por lo tanto el Espíritu Santo que es el que de verdad guía a la Iglesia se encarga de elegir a la persona adecuada para completar para seguir dando un paso adelante en la larga marcha de la Iglesia en estos dos mil años de historia un Papa completa lo que hizo el anterior no corrige no echa por tierra sino que completa y después vendrá otro que completará lo que hizo él creo que esta es la clave y lo que el Papa Francisco ha querido uniendo las dos canonizaciones de estos dos gigantes una Iglesia dos Papas Santos efectivamente dos formas diferentes de ejercer el pontificado en dos momentos distintos porque al Papa Juan Pablo le tocó mucho más duro que al Papa Juan XXIII pero al fin el mismo amor a Cristo el mismo amor a la Iglesia quiero añadir también otra cosa que me parece muy importante esta semana ha sido noticia la supuesta llamada telefónica por parte del Papa Francisco a una señora argentina que está casada civilmente con un hombre divorciado y que por tanto no se encuentra en condiciones de comulgar esta señora y su esposo han hecho circular la noticia que ha dado la vuelta al mundo con gran espectacularidad y de forma inmediata de que el Papa les habría llamado personalmente para decirle que él les daba permiso para que fueran a comulgar y que podían desobedecer al párroco que aplicando la doctrina de la Iglesia se negaba a darle de comulgar bueno el Vaticano ha tenido que intervenir inmediatamente diciendo que no hay constancia de dicha llamada y no hay constancia del contenido de la llamada es decir que no hay forma de demostrar que efectivamente el Papa llamó y que el Papa dijo lo que dicen que dijo pero ha dejado claro el Vaticano que la doctrina de la Iglesia no ha cambiado creo que esto es lo importante vivimos en un tiempo muy confuso donde fácilmente se pueden inventar las cosas que sean no solamente el hecho en sí sino la interpretación de ese hecho y al final al final la confusión es lo que se extiende y ya están muchas personas y no pocos sacerdotes diciendo hay que tener misericordia o los que se niegan a dar la comunión a los divorciados o vueltos a casar civilmente es que no son personas de misericordia mientras que el Papa sí que lo es la doctrina de la Iglesia no ha cambiado y no puede cambiar porque está basada en las enseñanzas de Jesucristo o es que acaso Jesucristo no fue misericordioso yo creo que esta es la cuestión de fondo es que Cristo no fue misericordioso porque si Cristo no fue misericordioso entonces todos tenemos que irnos sin embargo la misericordia de Jesucristo estaba unida a la verdad no puede haber misericordia sin verdad si separamos la verdad de la misericordia hacemos de la misericordia una caricatura de la misericordia cuando una persona no reconoce su pecado no reconoce que lo que está haciendo está mal hecho no pide perdón si no se siente pecador no pide perdón y si no pide perdón ¿cómo va a recibir misericordia? el engaño la mentira decir que es bueno lo que es malo y que es verdadero lo que es falso no es misericordia es hacer daño a la gente San Juan Pablo II es el papa de la misericordia no hay que olvidarlo él es el papa de la divina misericordia él y él insistió reiteradamente en la gravedad de la pérdida del sentido de pecado porque perdiendo el sentido de pecado diluyendo la verdad diluyendo el sentido de pecado se hace inútil y necesaria la misericordia eso será otra cosa será tolerancia o será otra cosa pero no llame usted misericordia a lo que no es misericordia la misericordia es lo que se da a aquel que la pide cuando el que la pide está arrepentido de sus pecados así que yo creo que tenemos que pedirle a los dos papas santos Juan XXIII Juan Pablo II que intercedan desde el cielo por su sucesor el papa Francisco que no lo tiene fácil y me parece a mí que es muy importante acoger la reiterada llamada del papa Francisco a que recemos por él recemos por el papa alegrémonos por estos dos gigantes que están ya oficialmente lógicamente estaban ya ahora oficialmente en el cielo e invitemos su ejemplo si desea estar al día con lo que va sucediendo en la iglesia puede entrar a nuestra página web de noticias catolicosonline.org hasta la semana que viene si Dios quiere